Esta es una oportunidad muy grande que tenemos porque si ustedes han visto la ficha que está al frente, el lema sobre todo valorando nuestro medio ambiente. Ya el señor alcalde nos ha comentado la importancia y cómo se ha ido formando la norma de la CHAI y lo más trascendental es ver cómo lo vamos a ir recuperando porque con estos cambios climáticos que hoy en día se están dando necesitamos de todas maneras seguir concientizando a los jóvenes, a los niños para ayudar a que este recurso natural cada día sea mejor. Este año nos toca por dos periodos poder liderar la presidencia de la Comisión Ejecutiva de las Normas de la CHAI y bueno, creo que esta es una de las municipalidades y sobre todo la Comisión Ambiental que le está dando el enfoque y sobre todo el aporte y el apoyo para que siga desarrollándose la norma de la CHAI cerca de nuestra localidad. Yo creo que cada uno de nosotros en referencia de niños, yo no tanto porque he llegado ya adulta acá, pero sin embargo no dejo de apreciar y valorar este recurso porque siempre me gusta ir a este lugar. Hace poco hemos estado reforestando con árboles de tarra, con el ánimo de que también continuemos a discutir y un poco también a reforestar todas las partes que están quedando secas producto de este cambio climático. Para esta feria que tenemos programada para el 22, estamos invitando a un grupo de, digamos, instituciones educativas y privadas, perdón, instituciones públicas y privadas las cuales nos van a ayudar a ver a través de su trabajo todo lo que ellos pueden ofrecer y ayudar a disminuir el problema ambiental. Un futuro con un medio ambiente realmente que sea adecuado para vivir sano, seguro y eso es lo que estamos tratando a través de esta feria, manifestarla. No solamente es una, sino sumar actividades para que cada día de nuestra comunidad esté mejor. Muchas gracias por haber venido y sobre todo por difundir esta actividad que si bien es cierto a veces parece, ah sí, medio ambiente, pero ustedes no saben que no lo trascendental, que esa es la vida de cada uno de nosotros. El día de mañana, 21 de junio, se celebra 46 años de constitución de la Reserva Nacional de la Chay, área natural protegida por el Estado, una Reserva Nacional, como su nombre mismo lo dice, de carácter nacional, que no es parte de Chacay, de Guaral, de Huacho, de Lima, del Perú, que conserva una muestra representativa de un ecosistema de lombas de importancia nacional, que se encuentra en medio del desierto gracias a una serie de configuración geográfica que le da condiciones, además de los factores climáticos, para que podamos ver en un espacio que es desértico, justamente por la corriente de Marina del Pumbo, que es fría, y en un desierto súper ávido, podemos encontrar justamente lo que ven al frente, un ecosistema verde, con flores endémicas propias de esta zona, como puede ser la flor de Amancaes, la papa silvestre, el tomate silvestre, la papaya silvestre, el palillo, la tara, que son especies, ojo, que no lo podemos visualizar en otros espacios, ojo, porque requiere de ciertas condiciones geográficas y factores climáticos que estas especies se pueden adaptar a este ecosistema de gran importancia, y que lo tenemos cerca, aquí a 20 minutos del distrito de Chacay, y que, además de ser importante en el tema de lo que es conservación de los recursos naturales de valor y de importancia nacional, también contribuye al beneficio de la población del local, justamente desde nuestro distrito, desde nuestra provincia, tanto de Guaral, de Huacho, Sayam, aquellos que justamente a través del turismo, porque llegan a la reserva, han llegado entre los 60.000 y 60.000 turistas que han ido llegando cada vez, cada año, han ido incrementándose, y esto pues genera justamente a través de estos acuerdos tanto de beneficio para la gente que hace transporte dentro de la reserva, gente que son de cerca, aledaños a la misma reserva, gente, personas que realizan también 20 artesanías, restaurantes, alimentos, y muchas de las personas que también realizan turismo, o agencias de turismo aledaños que también se ven en el visión, y claro está en la hotelería, que también, muchas veces pernoctan o quedarse también dentro, y para visitar la reserva, iban días antes, partían un día antes para poder visitarla. El día jueves, también se ha hecho un trabajo articulado por la Municipalidad de Chacay, donde han participado más de 60 niños, reforestando plantones de taras, esta especie que es propia justamente de estos espacios, y ojo, hay que entender que esta es una especie que en el Perú es el principal exportador de taras. El día jueves 22, conjuntamente el trabajo articulado por la Municipalidad de Chacay, se está realizando la primera feria ambiental, valorando nuestro medio ambiente, como ya nos comentó nuestra Presidenta, el Comité de Sistión, se está convocando, son 25 estantes donde se están participando todas las instituciones públicas y privadas, con la finalidad de que ellos puedan impartir y difundir dentro de su ámbito de competencia el trabajo que vienen desarrollando, el beneficio de la provincia, el beneficio de todos en el tema del medio ambiente. Es importante que la ciudadanía tenga en cuenta y tenga presente el trabajo que se viene realizando. Entonces, yo quisiera agradecer al señor Alcalde y a la señora Tribón por el compromiso que vienen teniendo con la Reserva Nacional de Chacay durante muchos años, que han ido trabajando y de una manera u otra siempre nos han tenido apoyando y esta es una muestra más del trabajo articulado, una alianza estratégica que hemos venido desarrollando y esperemos que esta alianza que se ha tenido siempre contribuya al beneficio del distrito y que esto siempre se sea sostenible durante muchos años más. Hoy día tenemos nosotros la disposición de informar públicamente sobre el acontecimiento climático y sobre todo la norma de la Chacay que es para nosotros una fortaleza tenerlos aquí en este distrito y que esté enclavada dentro del departamento de Lima y específicamente la región Lima Provincias. Una importante reserva que fue declarada en 1977 aproximadamente donde después de muchos años esta reserva ha tomado el protagonismo porque recuerdo perfectamente haberla visitado desde muy pequeño y ver el paraje tan importante pero que a veces las autoridades nacionales no le han puesto la mirada como correspondía. Hoy día nuestra Comisión Ambiental Municipal de Chancay ha tenido a hacer una conferencia de prensa para trabajar precisamente por el tema ambiental y lo que se va a hacer a través de esta Comisión Ambiental. Comisión Ambiental